Hola profesores, me alegra saludarlos, un cordial saludo desde la Vicerrectoría Regional Tolima Magdalena Medio. Bueno, esto es muy fácil, es para invitarlos a la primera feria virtual del libro académico que se llevará a cabo del 21 de abril al 5 de mayo. Participaremos en 33 universidades donde estará la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Nuestro país invitado será Argentina y todos los académicos nos hemos unido en torno a esta feria. Para la Vicerrectoría es un orgullo muy especial contar con la participación de dos profesores que han querido aportar a esta feria con dos libros. Uno es el profesor John Edo Trujillo, que pertenece al programa de Licenciatura en Educación Infantil y quien va a publicar o acaba de sacar al público su libro Lenguaje y Poesía. Y una segunda profesora que en algún momento perteneció al programa de Psicología que también se vinculó con esta feria desde la Vicerrectoría, la profesora Claudia Duque, con el libro Educación Inicial e Inclusiva. Sea esta la oportunidad para motivarlos, para instarlos, para decirles que estos son los resultados cuando los profesores se comprometen un poco más con sus temas didácticos, con su pedagogía, con sus ganas de escribir y de producir. Esta sea también la oportunidad para agradecerles, no solamente por sus buenos oficios frente a lo que estamos viviendo en este momento, sino también para que sigamos vinculados a esto tan hermoso que es la Academia y que cada vez que nosotros nos enfrentemos y estemos frente a nuestros estudiantes, logremos visualizar en cada uno de esos aprendizajes las experiencias bonitas y positivas que ustedes en sus buenos ejercicios están llevando a cabo. Mil gracias y cordialmente invitados a participar de la primera Feria Virtual del Libro Académico.